Desde que es lanzado en un cohete y hasta llegar a entrar en órbita, un satélite demora algunas pocas horas, pero antes del lanzamiento hay entre 2 y 5 años de planeamiento. Es que una vez que el satélite está en el espacio, es obviamente muy difícil de reparar. Por eso tienen que estar construidos y preparados para soportar las condiciones más extremas. Por ejemplo, la temperatura puede oscilar entre los 150 grados bajo cero a los 150 grados sobre cero. También los micrometeoritos y las piezas sueltas de otros satélites pueden ser un gran inconveniente. Es por eso que se trabaja arduamente en simular diferentes condiciones en la Tierra con la intención de detectar las posibles falencias del aparato y crear satélites que garanticen servicio y seguridad. A la hora de llevarlo al espacio, hay diferentes puntos en el mundo en donde se realizan los lanzamientos. Algunos de los más utilizados están en la Guyana francesa, Kazajstán y claro, Estados Unidos. Desde cada uno de estos lugares se lanzan grandes cohetes que tienen que ser impulsados unos 30 kilómetros en contra de la gravedad y que a pesar de tener dimensiones impresionantes, pierden gran parte de su estructura en el camino. Una vez que están fuera del planeta, solo queda el satélite flotando en la inmensidad del espacio, pero atraído por la gravedad de la Tierra a una distancia precisa que no permite que caiga ni que se aleje. Es entonces cuando ocurre la magia. El satélite abre los paneles solares de entre 20 y 25 metros y a partir de entonces una nueva etapa comienza. Los sistemas son verificados desde la estación terrestre para saber que todo salió bien y darle al satélite el ok para posicionarse en la órbita donde pasará sus próximos años uniendo al mundo de maneras todavía impensadas. Es que cuando la tecnología satelital comenzó, solo tenía fines militares y estaba en exclusivas manos de los países más poderosos. Pero entonces el servicio se hizo más accesible año a año. Hoy sirve para ver deportes en la televisión, realizar transacciones con la tarjeta de crédito, conectar servicios médicos e incluso brinda parte del acceso a internet que usamos en nuestras casas. A medida que más satélites entran en órbita, mejor funciona el servicio y más ancho de banda puede transmitirse. Y así los usuarios se multiplican, haciendo que millones de mensajes de texto, enlaces en Facebook o fotos en Twitter sean compartidas cada día en todo el mundo. Porque debido a que los satélites puedan abarcar áreas muy amplias sobre la Tierra, el funcionamiento es global, permitiendo además que en casos extremos como huracanes, terremotos o inundaciones, el único servicio disponible sea el satelital. Es en estas ocasiones cuando se aprecia el valor real de este invento. Ninguna otra tecnología funciona tan efectivamente hoy en día para conectar a toda la población al mismo tiempo, desde los puntos más remotos y en un instante. Los satélites nos dan muchos servicios que utilizamos y hasta algunos de los que dependemos, pero nada es eterno. Cada unidad tiene entre 15 y 20 años de vida útil antes de quedarse sin combustible. Naturalmente, al dejar de impulsarse, deberían caer y estrellarse, primero con otros satélites y luego en un punto aleatorio del planeta, lo cual por supuesto sería un desastre. Pero nada está dejado al azar cuando se trata del espacio exterior. Antes de agotarse, el satélite reserva un último empujón de despedida que lo saca de la órbita, alejándolo de nuestro alcance y llevándolo en un viaje infinito a través de lo más profundo del espacio.